Bueno, José Pablo García, buenas noches José Pablo Muy buenas noches compañero, muy buenas noches a José Luis, muy buenas noches Moisés Pues de la plaza de San Antonio ya ese paso del Santísimo Cristo del Buen Fin En cara a los últimos metros ya en la calle San Vicente para entrar Hoy sí, por fin, podemos decir que va a entrar en su capilla, en su iglesia Y la verdad es que se ha apresurado la hermandad en poner la cruz de guía Porque con media hora de adelanto a las doce y media estaba ya en la puerta Y ahora es el fabuloso Cristo de Sebastián Rodríguez el que va a hacer su entrada Detrás lleva ya 20 años la banda de la Centuria Macarena Vamos a escucharla y nos quedamos con estas imágenes ¡Gracias! 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 Se hace el silencio y ahora si está a punto ya de entrar y de despedirse hasta el año que viene, con su feligresía. Y suena la marcha real y suenan también las palmas de alegría y de júbilo. ¡Gracias!